¡Volumentos! Miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dices que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dices que no, yo no sé lo que voy a hacer Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía sin su amor Es tan linda en sus ojos, yo encontré el amor Soy cobarde, que no puedo confesar Es que tengo miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dices que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dices que no, yo no sé lo que voy a hacer Miedo, tengo tanto miedo, mi amor Tanto miedo Miedo, tengo miedo de decirle De decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dices que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dices que no, no sé lo que voy a hacer Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía sin su amor Es tan linda en sus ojos, yo encontré el amor Soy cobarde, que no puedo confesar Es que no puedo confesar Es que tengo miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dices que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dices que no, yo no sé lo que voy a hacer 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 Gracias.